Estefano Miniati, un profesional conocido en la ciudad de Massa, en Toscana, se sometió en 2014 a una operación de la que no se recuperó, según denuncian los abogados de la familia del fallecido. El hombre sufrió de intensos dolores relacionados con una segunda operación a la que tuvo que ser sometido, al descubrirse que le habían dejado una pinza de 18 centímetros en el abdomen, según ha publicado Il Tireno, periódico local. Dos años después de este calvario, Miniati ha fallecido en Pisa. Los abogados de la familia acusan al Hospital Toscano, donde operaron a Miniati en 2014 de ser los responsables de su muerte al agravar la patología que ella sufría. Miniati tuvo que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas, una de ellas le provocó una hemorragia impidiéndole incluso, comenzar un tratamiento adecuado para su enfermedad. La familia ha pedido un examen forense para que sea la autopsia a determinar si el error médico contribuyó y aceleró el empeoramiento del estado de salud del fallecido.